No lo llames rap, es porno, soy un polio Junto las palabras pa' que se coman el coño Y si ves que suben el volumen es que estamos aquí Tengo la polla grande como el ego de un MC Prepárate, fin de la espera, nueva mierda, es tan solo un CD Sí, un diamante, es tan solo una piedra Rindo con un whisky con hielo por los que suben del infierno y los que bajan del cielo Estoy con G-Rap, el bar es nuestro Si buscas drogas te puedo vender mis vestos Estoy en medio del incendio, el rap es esto Si Dios existe, esa noche es de los nuestros Eficaz como la muerte cuando pillo el micro Tengo una coartada para cada delito y voy El ciego de hip hop a la velocidad del sonido De Madrid a Nueva York, brillando con estilo Tengo una coartada para cada delito y voy a jugar Tengo una coartada para cada delito y voy a jugar Tengo una coartada para cada delito y voy a jugar Tengo una coartada para cada delito y voy a jugar Crazy player all the time